Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Samuel. Estamos en este capítulo primero, estamos iniciando con el capítulo 1, versículo 9 al 10. Ahora queremos mirar qué nos dice. Se refiere al voto que hace Ana. Y vamos a fijarnos también en todo este sentido teológico de lo que nos quiere transmitir este texto. Un año después que hubieron comido y bebido en Silo se levantó Ana. El día el sacerdote estaba sentado en una silla ante la puerta del tabernáculo de Yahvé. Ella, amargada el alma, oraba a Yahvé, llorando muchas lágrimas, e hizo un voto diciendo, Oh Yahvé sebaot, si te dignas reparar en la angustia de tu esclava y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu esclava y das a tu esclava hijo varón, yo la consagraré a Yahvé por todos los días de su vida y no tocará la navaja a su cabeza. Mientras así oraba reiteradamente a Yahvé, Elí le estaba mirando la cara. Ana hablaba para sí moviendo los labios, pero sin que se oyera su voz. Y Elí la tomó por ebria y le dijo, ¿Hasta cuándo te va a durar la embriaguez? Anda a que se te pase el vino. Ana contestó, No, mi señor, soy una mujer que tiene el corazón afligido. No he bebido vino ni otro ningún licor inebriante. Es que estaba derramando mi alma ante Yahvé. No tomes a tu sierva como una mujer cualquiera. Lo grande de mi dolor y mi aflicción exponía yo de ese modo. Dijole entonces, Elí, vete en paz y que Dios de Israel te otorgue lo que tanto le has pedido. Que halle gracia a los ojos tu sierva. Fuese y comió y bebió con su marido y no hizo ya la cara de antes. Levantaronse de mañana y después de postrarse ante Yahvé se marcharon. Volvieron a su casa a Ramá. Elcaná conoció a Ana, su mujer, y Yahvé se acordó de ella. Muy bien, entonces, esta es la historia, esta es la narración que encontramos nosotros aquí, en este hermoso libro, ¿verdad?, de Samuel. Vamos a ver un poco con esta oración, ¿verdad?, porque se encuentra con Yahvé, ella rezando en el templo. Y en ese lugar también dice que está sentado, está observando, está mirando al sacerdote, es decir, Elí. Y aquí le toma por una borracha, ¿verdad?, que está allí ebria, que está ahí hablando, moviendo los labios. Pero, sin embargo, dice que era ese dolor inmenso que sentía esta mujer. En una de las visitas al santuario de Silo, ocurrió Selea a Ana hacer un voto a Yahvé. Y aquí viene el voto, entonces, ante esta angustia, ante esta desesperación, Señor. Una vez concluido el banquete sacrificial, levantóse y presentándose ante Yahvé, junto a la puerta del tabernáculo, estaba también sentado Elí. O sea, Elí, el sacerdote, que está observando, Elí, el sacerdote, que está mirando cuánto sucede. Y una vez que concluye todo esto, junto a la puerta que estaba Elí, se nos presenta en este texto hebreo, emplea el término focal para designar la tienda del tabernáculo que se hallaba Enciló, que se usa a sí mismo para indicar el templo de Salomón. Pero según el capítulo 3, versículo 15, había Enciló algo más que una simple tienda, puesto que el joven Samuel de madrugada abrió, dice, las puertas de la casa de Yahvé. Entonces se dan cuenta, aquí entonces hay algo más, ¿verdad?, que un simple tabernáculo, sino que ya es todo un templo, estamos hablando de un santuario. Lo que en el principio fue simple tienda, después se convierte en santuario más sólido en tiempos de los jueces, siendo destruido probablemente por los filisteos. Después de la catástrofe que se describe en el capítulo 4, 3, 8, el tabernáculo fue trasladado a Noppa. Bueno, esto es entonces lo que nos pone dentro de un contexto histórico, de una situación en que tenemos que entender lo que estaba sucediendo. Ana que viene, que se acerca, que llora en su angustia, Elí que está allí presente. Y la oración continuada de Ana y el movimiento tembloroso, dice, de sus labios, despertaron en Elí y la sospecha de que estaba ebria. Es decir, esa angustia, ese dolor, ¿verdad?, que estaba manifestando Ana. Elí que lo está mirando y como que va reconociendo y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí con esta mujer? Como diciendo, esta parece que está borracha, ¿verdad? Sospecha de que estaba ebria. No era raro el caso de excederse en la bebida con ocasión de los banquetes sacrificiales con los consiguientes efectos. Aquí también tenemos varios de estos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan de lo que sucedía en estos casos. Vamos a mirar un poco el caso, ¿verdad?, de Amós. Amós nos habla de una situación parecida, ¿verdad?, como diciendo qué es lo que pasa cuando no se cuidan, qué es lo que pasa en el capítulo 2, versículo 8, nos cuenta. Se tienden sobre ropas tomadas en prenda al lado de cualquier altar y beben en la casa de su Dios el vino confiscado injustamente. Volvemos enseguida con la imagen de Yarañi en Antiguo Testamento. El domingo 4 de septiembre, el Papa Francisco presidirá la ceremonia de beatificación de uno de sus predecesores, Juan Pablo I. Tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, donde la Iglesia pondrá como modelo a un Papa que eliminó una tradición histórica. Albino Luchani, Papa recién elegido, decidió no ser coronado por primera vez durante siglos. Y esto se engancha perfectamente, es muy coherente con su naturaleza de un hombre humilde, al punto que su lema episcopal, elegido 20 años antes, en 1958, cuando Juan XXIII lo quiere obispo de Vittorio Véneto, Luchani elige el lema humilitas, humilitas, o sea, humildad. Una de las razones que le ganó el reconocimiento popular fue su origen sencillo, nacido en una familia de trabajadores. Su padre era un obrero, además de simpatía socialista, que emigró de su región, el Véneto del Norte, el Cadore, y pasó muchos años afuera de su patria. Fue especialmente su madre quien le inculcó los valores religiosos que le llevarían a vivir momentos históricos. Uno de ellos lo desvela el historiador Giovanni María Vian en su libro El Papa sin Corona, y se refiere a la muerte del metropolita de Moscú, Nicodím, durante una audiencia personal con el Papa, en el Vaticano. Nicodím, que era notoriamente filo católico, pidió insistentemente ver el Papa a solas. A solas, quería decir, solamente con la presencia de un intérprete, que curiosamente fue una jesuita español. Gracias a este intérprete, sabemos que el metropolita, que tenía problemas del corazón, sufrió un ataque prácticamente al finalizar el encuentro, cayendo al suelo delante del Papa y falleciendo al instante. Un antecedente duro para un Papa que también sufrió una muerte repentina tras apenas 33 días de gobierno de la Iglesia. El Papa comenzó un nuevo ciclo de catequesis sobre el discernimiento durante su audiencia general. En el aula Pablo VI del Vaticano habló de la importancia del discernimiento en la vida ordinaria y cómo estas decisiones pueden cambiar la vida por completo. El discernimiento, como diceva, conforta una fatica. Según la Biblia, nosotros no nos encontramos en la vida que debemos vivir. No, debemos decidirla continuamente, según las realidades que vienen. Al final de la audiencia, el Papa recordó el 83º aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Fue el 1 de septiembre en Polonia. Pidió a los peregrinos que crearan una cultura de la paz y recordaran a quienes hoy se enfrentan a la guerra. Francisco también pidió oraciones por los manifestantes frente al Parlamento de Bagdad. De momento han muerto 22 personas. Seguo con preocupación y violentos acontecimientos verificados en Bagdad en los últimos días. Te mandamos a Dios en la pregación de donar paz a la población iraquina. El año pasado he tenido la gloria de visitarla. He sentido de cerca el gran desiderio de normalidad y de convivencia pacífica entre las diversas comunidades religiosas que la componen. El 1 de septiembre se celebra además la Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación y arranca el Tiempo de la Creación 2022. Es una iniciativa ecuménica que durará hasta el 4 de octubre. El Papa Francisco animó a los peregrinos a comprometerse con el cuidado de la Casa Común, un mensaje en el que hace mucho hincapié en su encíclica Laudato Si. Es conocida en casi todo el mundo como símbolo de esperanza, caridad y amor por los más pobres. Ahora un nuevo documental lleva su historia a la gran pantalla. Se llama Madre Teresa, no hay amor más grande y se estrenó en el Pontificio Colegio Norteamericano de Roma ante seminaristas, miembros de las Misioneras de la Caridad e invitados especiales como el cardenal neoyorquino Timothy Dolan y Jonathan Rumi, que interpreta a Jesús en la serie The Chosen. La devoción de Madre Teresa por los pobres, por servir y por Cristo, invita al espectador a examinar su relación con Jesús. A los que no la tienen les ayuda a averiguar lo que significa y a los que la tienen les dice cómo ir más allá porque eso es lo que me hizo sentir a mí. La película, producida por los Caballeros de Colón, pretende compartir la historia de la Madre Teresa con el público 25 años después de su muerte. Mis hijos, muchos millennials, no tienen ningún recuerdo vivo de la Madre Teresa. Creo que será hermoso que vean el ejemplo de esa mujer que hizo tanto y cómo gracias a su testimonio fue elevada a un escenario mundial. Espero que inspire los corazones de los jóvenes a imitarla, cada uno a su manera. Para hacer este documental se realizaron unas 150 entrevistas en los cinco continentes con personas que conocieron y trabajaron personalmente junto a Madre Teresa. Uno de los entrevistados, el postulador de su causa de canonización en el Vaticano, espera que la película promueva su mensaje de caridad con cualquier público donde quiera que esté. Calcuta está en todas partes, así que ¿quién es una persona necesitada? Pues empieza en tu propia familia, por alguien que se sienta solo, alguien que necesite una sonrisa, alguien que necesite una palabra de consuelo. Simplemente empieza donde estés. Ojalá la gente se inspire para vivir el mensaje de la Madre Teresa en sus propias circunstancias. Este documental se estrenará en los cines de Estados Unidos a principios de octubre. Compartirá la vida de esta emblemática mujer con las nuevas generaciones y espera ofrecerles una nueva perspectiva de lo que significa amar. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. ¡Aprendiendo con Jesús! ¡Aprendiendo con Jesús! Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36 Aporte por cursos 40.000 guaraníes Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañee Antiguo Testamento A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañee Antiguo Testamento Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandellarañee Antiguo Testamento Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país Con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas Y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandellarañee Antiguo Testamento Estamos haciendo una primera presentación La situación va épalo y koahina con Eli Sobre todo con Hanna, el Kanna que tiene sus dos mujeres Aquí está también Penina El dolor, la angustia, la angustia, el dolor, la tristeza Entonces, después de la catástrofe decíamos que se describe en el capítulo 4, 3, 8 Vamos a mirar un poco este capítulo 4, 3, 8 Cuando mueren, ¿verdad? O sea, cuando la arca cae también 4 Del 3 al 8 nos dice de esta manera Cuando el pueblo, dice Regresó al campamento los ancianos de Israel Dijeron, ¿por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar asilo en la arca de la alianza del Señor Que allá esté presente en medio de nosotros Y nos salve de la mano de nuestros enemigos El pueblo envió unos hombres a Silo Y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor De los ejércitos Que tiene su mano sobre los querubines Su trono, que tiene su trono sobre los querubines Jovni y Pinjas, los dos hijos de Eli Acompañaban el arca Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento Todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron ¿Qué significa esa estruendosa ovación en el campamento de los hebreos? Al saber que el arca del Señor había llegado al campamento Los filisteos sintieron temor Porque decían Un Dios ha llegado al campamento Y exclamaron Ay de ustedes Porque nada de esto había sucedido antes Ay de nosotros ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios Con toda clase de plagas en el desierto Y así continúa Hasta el 8 entonces Por ahora Este primer libro de Samuel Que nos está aquí hablando Y nos está diciendo Toda la situación que se presenta Y aquí Lo que en un principio fue Simple tienda se convierte Después decíamos en un santuario Ahora La oración continuada Que está haciendo Ana Y el movimiento tembloroso de sus labios Es lo que despiertan en Elí Esta pregunta ¿Qué es lo que está pasando? Y es por eso que se pregunta ¿Será que está borracha? Bueno Aquí encontramos Algunos de estos ejemplos Como se sentaban Dice A celebrar Pero luego Ya se exceden un poco Y quedan Allí con los efectos Del alcohol Él le dice Lo directo ¿De acaso estás borracha? Estás borracha La respuesta de Ana Tranquilizó Al sumo patriarca Tuvo Ana El presentimiento De que Dios Había escuchado Su ruego Por lo que No hizo ya La cara de antes Y Con esto Nosotros vamos Viendo también Que tuvo Ana El presentimiento De que Dios Había escuchado Ya su ruego Aquí entonces Siente Capta ¿Verdad? Es un Dios bondadoso Es un Dios misericordioso Va Él lo llegó a donde Ana Va Él ahí con él Bueno Se inventen Y la decreti ¿Verdad? Y entonces Siente Escucha Es la fe total La adhesión total Un presentimiento De que Dios Había escuchado Su ruego Por lo que No hizo ya La cara de antes ¿Verdad? Comió Bebió Con su marido Con una expresión Semítica Que usan También los griegos Dice el texto Que el cana Conoció a Ana Y que Dios Se acordó De ella Volvemos enseguida Con más De Yarañe Antiguo Testamento Amigos de Ñandeyarañe Les invito A participar Todos los días De la Santa Eucaristía A las 6 de la mañana Por nuestra plataforma YouTube Ñandeyarañe Vamos a escuchar La palabra de Dios Y fortalecernos Con el mensaje De amor Del Señor Vamos a renovar Nuestra vida Y sobre todo Vamos a caminar Con el cuerpo Y la sangre De Jesús Que nos alimenta Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Ñandeyarañe YouTube En la ciudad de Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Titán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos ¿Quieren conocer Los libros Del Nuevo Testamento? Les invito A través De nuestra Biblioteca digital Por YouTube Ñandeyarañe Nuevo Testamento Ya hemos desarrollado Los libros De San Marcos San Mateo Y ahora estamos Comenzando El libro De San Lucas Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos Allí Les invito Les invito a formar parte De la fundación Ñandeyarañe Con su aporte Nos está ayudando A la evangelización De las familias Sus aportes Lo pueden hacer A través de Girostigo Y también A través De la cuenta De la fundación Ñandeyarañe Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique Su generosidad Comenzamos Este día Con esta hermosa Vista Del Mar de Galilea O Lago De Tiberiades Estamos en Israel Israel es un país Pequeño De hecho Es uno De los dos Países En el mundo Que tiene El nombre De Dios Israel Igual Que el Salvador Son los dos países Que tienen El nombre De Dios Y los dos países Curiosamente Son pequeños Y conflictivos Israel tiene Aproximadamente 15 millones De habitantes Pero de esos 15 millones Solo menos De 100 mil Personas Son cristianos Aquí En este territorio Hay presencia De tres Grandes Religiones Monoteístas El Islam Que es la gran Mayoría Luego los judíos Y el cristianismo En los lugares sagrados Donde hemos estado Y donde vamos a estar Estos próximos días Nos damos cuenta Que hay presencia De hermanos franciscanos Son los encargados De custodiar Estos lugares sagrados A partir Del 1317 Cuando el primer franciscano San Francisco de Asís Llegó a estas tierras Los franciscanos Son los que custodian Estos lugares sagrados Por eso Todos los viernes santos En todas las parroquias Del mundo Se hace una colecta Que es específicamente Para enviar A estos territorios De tierra santa Para ayudar A los frailes A las hermanas A los religiosos Que se encuentran En estas tierras Custodiando Estos lugares sagrados Este día nos esperan Lugares maravillosos Vamos allá Y le va la inyección De ánimo Adelante Ese ánimo Ese ánimo Bueno y queremos saludar A todos los amigos Que están en sus diferentes actividades Saludamos a los carpinteros Panaderos Talabateros Capriceros Los astres movistas Saludamos también A todos aquellos Que están en el campo Los agricultores Zapateros Ganaderos Saludamos también A los laboratoristas A los ingenieros Licenciados Arquitectos Saludamos a los enfermeros Y médicos Gracias a todos ustedes Bueno los que están también Escuchándonos Y que están en su lecho De enfermo Bueno una palabra De ánimo De serenidad De tranquilidad Una palabra De entusiasmo Para todos los que están Enfermitos Así que nuestro abrazo En esta mañana Ánimo No se me rinda No se me desanime Para adelante Que vamos a Nazaret Un abrazo Que Dios nos bendiga ¡Vámonos! Él es el director De Radio María En Guatemala Es uno de los sacerdotes Que acompaña Esta predenación Estamos entrando Al pueblo de Nazaret Aquel lugar De donde Natanael Dijo De Nazaret Puede salir algo bueno Y por supuesto Que sí De aquí salió La sagrada familia Esta es La iglesia De la Anunciación Es una iglesia Que está construida Sobre El sitio Donde se encontraba La casa de José Es decir La infancia De Jesús La vivió aquí En este sitio En donde tendremos Precisamente La bendición De celebrar Por la Santa Misa Este sitio También es conocido Como la casa de María Como la casa de María Aquí tenemos La iglesia de la Anunciación En la fachada principal Tenemos el texto Del Angelus Angelus Domini Nunciavit Marie Verbum Caro Factum Est Et Habitavit Dignobis Tenemos también Ahí los cuatro evangelistas En la puerta principal Tenemos la cronología De la vida de Jesús Aquí vemos Que está el nacimiento En la gruta de Belén Los magos Que le presentan regalos Luego tenemos La huida A Egipto Posteriormente Encontramos A Jesús Trabajando En la carpintería Con José Luego Jesús Que comienza Su ministerio público Bautizado en el río Jordán Luego Jesús Enseñando A las multitudes Predicando el evangelio Y en el Gólgota En la crucifixión Una bella síntesis De todo El ministerio De Jesús Esta es solo Una ilusión óptica Pero no son gradas Es un piso Es un piso normal Este sitio Es muy importante Aquí están Las ruinas Originales Del sitio Donde el ángel Gabriel Le anunció A María Que iba a ser La madre de Dios Así como decíamos Que en el monte Sinaí Inició toda la historia Del pueblo de Israel Y este pueblo de Israel Que viene a convertirse En la iglesia El nuevo pueblo de Dios Aquí comenzó todo Todo El nuevo testamento Con el ángel enviado A Nazaret A una virgen Desposada Con José En donde le anuncia Que va a ser La madre de Dios Y aquí es donde María dice Sí Hágase en mí Según tu palabra Este es el lugar De la anunciación Estamos en Nazaret ¡Gracias! 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 Y esta es la basílica De la anunciación Que se encuentra En la parte superior Del lugar Donde hemos estado En donde fue La anunciación Del ángel A la Virgen María Siendo una basílica Mariana Nos encontramos Con pinturas Mosaicos Con distintas Advocaciones Marianas De los distintos Países Y continentes Mosaicos 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 y en este momento nos dirigimos hacia el monte carmelo el lugar en donde elías reposó en la subida hacia el monte carmelo estamos a mediación encontramos esta hermosa vista de la ciudad de jaifa y este jardín persa y al fondo tenemos una hermosa vista del mar mediterráneo en la cima del monte carmelo y con la vista del mar mediterráneo tenemos el convento de los hermanos carmelitas también aquí tenemos la basílica ambos construidos sobre la cueva en la cual según la tradición el profeta elías descansó aquí en el monte carmelo vamos a ingresar al monasterio estela maris estrella del mar y este sería la cueva en donde pues elías se refugió acá en el monte carmelo sobre la cual está construido el altar de esta iglesia y el monasterio de los carmelitas esta es la cuna repito de los carmelitas el monte carmelo nos estamos internando en cana de galilea esta tierra es importante porque cuando el pueblo de israel venía de egipto rescatado de la esclavitud del faraón pues la tierra que les habían prometido era canaán pues los primeros habitantes de canaán estuvieron aquí en cana de galilea pero sobre todo este lugar es conocido porque aquí se llevó a cabo el primer milagro gracias a la intercesión de nuestra madre la virgen maría cuando en esta boda en cana de galilea se les termina el vino y pues es ahí donde maría les dice hagan lo que él les diga vamos a conocer esta iglesia en cana de galilea por lo dicho anteriormente esta iglesia se le conoce como la iglesia del primer milagro el milagro de jesús en las bodas de cana en los grupos de peregrinación este lugar es muy importante para los esposos porque es aquí donde se renuevan las promesas matrimoniales en el caso nuestro que venimos con un grupo de guatemaltecos diez parejas diez matrimonios van a renovar en este momento sus promesas matrimoniales vamos chicos arriba del altar pues vemos el cuadro que nos muestra la escena del milagro la escena del milagro de los esposos estas serían las bases del lugar en donde en efecto se realizó esta boda que se narra en el Evangelio de San Juan, las bodas en Cana de Galilea y por aquí encontramos las tinajas que Jesús mandó que llenaran para luego ser transformadas en vino dice el Evangelio de San Juan que dichas tinajas contenían aproximadamente 100 litros de agua aquí podemos ver una tinaja de esos tiempos esto que ven acá es un lagar, es decir, un depósito en donde se colocaban los racimos de uva para luego ser demolidos y esto se convertía en vino también aquí, lugar significativo por supuesto para los matrimonios vemos que muchos dejan, no sabemos, sus cartas de amor, sus votos matrimoniales en fin, los tiran ahí en esta pared muy significativa vamos a dejar hasta aquí este video ha sido un día muy hermoso hemos meditado sobre la fidelidad comenzamos en Nazaret ahí donde la Virgen María le dijo sí al Señor hágase en mí según tu palabra fue un sí que lo pronunció en la tranquilidad del Nazaret pero que lo sostuvo hasta en los momentos trágicos del Calvario luego estuvimos en el Monte Carmelo en donde también recordamos la fidelidad del profeta Elías en donde a pesar de la persecución, el hambre, la sed, la debilidad él se mantiene firme a la palabra de Dios y por último concluimos en Caná de Galilea es el lugar especial en donde Jesús bendice a las familias en donde bendice al matrimonio y nos recuerda también lo importante de la fidelidad misma que será posible si tenemos a Jesús presente dentro de ese matrimonio y a nuestra Madre la Virgen María intercediendo por nosotros esa es la fidelidad decirle sí al Señor y no echarse para atrás nos esperan otros hermosos lugares esto apenas está comenzando atentos a los próximos videos ¿iguartesanos des 욕res? 6 12 13 13 14 14 14 14 17 15 17 16 16 22 18 19 19 Gracias. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo primero. Ahora vamos a continuar un poquitito más, ¿verdad?, con los versículos siguientes del versículo 20. Lo que nos dice este texto, el capítulo 1. Bueno, desde el 20 en adelante, nosotros sabemos que ellos habían partido, dice, a la mañana siguiente. Hasta ahí habíamos quedado. Siguieron, se levantaron bien temprano y se postraron ante el Señor. Luego regresaron a su casa en Ramá. El caná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Bueno, eso fue lo último entonces que nosotros estábamos viendo. Y desde aquí comenzamos los versículos 20 al 23. ¿Qué sucede? Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que puso el nombre de Samuel, diciendo, se lo he pedido al Señor. El marido del caná subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió porque dijo a su marido, no iré hasta que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. El caná a su marido le dijo, puedes hacer lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado y ojalá que el Señor cumpla su palabra. La mujer se quedó y creó a su hijo hasta que lo destetó. Bueno, hasta aquí entonces llegamos del 20 al 23. Con estos versículos tan interesantes después de que ellos se despiden, se van, llegan. Aquí nos decía que el caná se unió a su esposa y que el Señor se acordó. Así dice, ¿verdad? El Señor se acordó de ella, de Hanna. Gracia, que significa la gracia de Dios. Entonces, en este caso, recordemos que es la madre, impone el nombre a su hijo, llamándole Shammuel. ¿Verdad? Shammá, el verbo escuchar, el Dios que escucha, o Dios me ha escuchado, o Dios ha escuchado. Le llama entonces Samuel, palabra que guarda asonancia con el verbo Shal, que quiere decir pedir también. También, pedir, Shal, Shal, Shammu, también Shammá, Shammá, quiere decir gritar, pedir. Hay muchas posibilidades en cuanto a las raíces, ¿verdad? Shammuel, Shal, pedir. El texto señala una etimología popular, ya que científicamente la raíz verbal hebraica debía ser Shaul, ¿verdad? Shaul, que es pedir. El texto señala una etimología popular, ya que científicamente la raíz verbal hebraica debía ser Shaul. La palabra Shammuel es análoga a la asiro-babilónica Shemuil, Shemuil. El nombre es Yahvé, Shemuil. El Caná y su familia suben al santuario de Siló para sacrificar y concluir este voto. Ana no acudió, prefiriendo subir, después de haber destetado al niño, lo que solía hacerse al cabo de dos años y medio. Bueno, esto es lo que nosotros entonces estamos encontrando. Esto es entonces lo que se está presentando. Ciertamente que detrás de todo esto hay una presentación teológica, ¿verdad? Que es muy interesante. El hecho de que concibe a su debido tiempo de a luz a un hijo que pone el nombre de Samuel. Y al nombre estábamos diciendo Sha'al, puede ser esto. Pero puede ser también el Shammuel, Dios que escucha o el grito, ¿verdad? En este caso de Haná, que es escuchado por Dios, diciéndole, se lo he pedido al Señor. Ahora, el marido del Caná subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto, pero Haná no subió porque tendría en este caso, ¿verdad? Haná con su marido, dice, no iré, le dice a su marido, no iré hasta que el niño deje de mamar. Hay una condición entonces, pero lo más importante. Entonces, lo llevaré y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. Entonces, aquí hay otra idea, ¿verdad? Es lo que está teniendo esta mujer. Lo presentaré para que él se quede, dice, se quede allí, para que él entonces se pueda quedar al servicio principalmente, en este caso, del templo. Volvemos enseguida con más Ñandiyarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El programa Jóvenes en Familia de Llarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET, horario 20.30 a 21.30 horas, mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan, Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemias. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada y hoy celebramos la Natividad de nuestra Madre, la Virgen María. Y agradecemos, ¿verdad? La presencia de una mamá tan buena, tan hermosa, que nos lleva siempre hacia su Hijo Jesús. Hoy escuchamos la lectura del profeta Miqueas. Estamos en el capítulo 5, del 1 al 4. El tiempo en que la Madre dé a luz. Tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, del tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la Madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. De pie pastoreará con la autoridad del Señor en nombre de la Majestad del Señor su Dios y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. Queridos amigos, al celebrar hoy la Natividad de María estamos recordando también una misión tan importante de nuestra Madre, la Virgencita. Viene al mundo, pero justamente para atraer nada más y nada menos que a nuestro Salvador. Es María que se prepara ya desde el seno materno de su madre que viene con esta gracia tan importante y por eso recordamos su nacimiento, María, que luego nos dará también a nuestro Salvador, a Jesús, el ungido, el Mesías, el Salvador. Queridos amigos, en este día de fiesta pidamos también la intercesión de nuestra Madrecita que vivamos auténticamente como hijos y sobre todo que podamos responder a lo que el Señor también nos pide a nosotros que se haga en cada uno de nosotros según tu voluntad, Señor. Que la bendición del Señor por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento y estamos leyendo aquí el libro de Samuel, estamos en los primeros capítulos, aquí el nacimiento y la consagración de Samuel, el nacimiento, ya nos damos cuenta, Y bueno, y esto es lo lindo, ¿verdad? Se levantaron, dice bien temprano, primero como terminaba toda esta partecita, después de la oración, después de ese ruego, después de ese pedido que está haciendo al Señor, al comienzo hay casi como una confusión, qué es lo que está pasando. Pero era, dice, la aflicción, el dolor, justamente. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, Elí miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio, solo se movían sus labios, solo sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba ebria y le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar esa borrachera? Ve a que se te pase el efecto del vino. A ver, entonces, como es, Pero sin embargo, la respuesta es muy interesante. Nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que está por detrás de todo esto. También estaba todo ese problema que había con la penina y hanabra, porque una tenía hijos, la otra era estéril. Y entonces le echan cara, y se la hace menbuga. Y entonces hay como una cierta rivalidad. Y sobre todo, dice que le echan cara porque el amor que manifestaba, en este caso, su esposo, es decir, el kaná, para con su mujer hana, era mucho mayor, por lo que nos dice, ¿verdad? Aquí el escrito. Entonces está comentando que le quiere mucho. Y le dice, ¿y acaso yo no te valgo más, ¿verdad? De diez hijos. Soy un denma, ¿verdad? Soy todo, ¿verdad? La otra tiene dos hijos, pero, bueno, se queda un poco allí nada más. Entonces comienza el conflicto. Esa es la endereja, el juguete a chupé. Entonces, ¿y ese? ¿Eh? Si ese me voy, ¿de dónde me voy? Y así comienzan entonces las rivalidades y los problemas. Pero es aquí cuando ella dice, Ana respondió, no, mi señor, no soy una mujer. Yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, has sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, le respondió Elí, y que el señor, el Dios de Israel, te conceda lo que también has pedido. Es decir, aquí entonces, Elí le da esa bendición y le está diciendo, bueno, pero por otra parte, por otra parte, sobre todo que el señor te conceda esa gracia que tú le has pedido. Ana le dijo entonces que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego, la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante. Y aquí entonces va a continuar, ¿verdad? Continúa la historia y nosotros y nosotros hemos estudiado un poco ahora del nacimiento y la consagración ahora de Samuel. Porque una vez que nace, una vez que Samuel entonces ya entra en la historia, el marido de Elcaná subió con toda su familia para ofrecer el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana, ahí está, pero Ana entonces no subió porque dijo a su marido, no iré hasta que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. Esta es la forma entonces como está afrontando, esta es la forma como va a entender que este regalo por otra parte el hecho de decir que Dios escucha nuestro grito, nuestro pedido y por eso ella también siente, siente y dice bueno, Elcaná a su marido que le dice directamente cuando presenta la situación puede hacer lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado y ojalá que el Señor cumpla su palabra. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy entonces vamos concluyendo nuestro estudio bíblico, les voy a dejar la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos a la próxima con el Mañan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. de Yarañe'e en la